¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Puedes repetir? Que yo no descanso de una letra como si fuera una moto algún día. Eso me lo hicieron en dos milagotas. Y lo digo más alto. Yo lo que digo es que hace poco el Guasta ha dicho que... Que tiene un informe móvil en la provincia de Pontepedra. Eso, aparte de eso... Ahí en Milagartía de Arousa, donde... No, en la coruña de Marbella. Marbella me ha dicho ahí. No, primero se empieza por Marbella y después se empieza a ver. Alguien sigue por Pontepedra y se acaba en muela. En pocas palabras, que es más pobre que yo. En Dancenso... Pero tiene la cosa, ¿eh? Pero la tiene un mal área. Perdón, pero vamos a ver. Te ha empezado diciendo que como segunda moto... ¿Qué es tu segunda moto? Una Electra. No, yo una King Kong. No, dice que como segunda moto tendrá una Electra. Claro, la primera la Street Pop y la segunda una... Pero Street Pop no es Harley. Para mí sí. No es Harley. En los foros americanos, ¿verdad? A mí me da igual el foro americano. El foro americano me lo cuento por el foro. Y los españoles también dicen que... Mirad, mirad. Enfoca. La moto de Nacho es la mejor moto que se ha fabricado en la vida. Y esta es una réplica de la moto de Nacho. A tomar por culo. Joder, que... Se va a cabrear, ¿eh? Es un pelota, ¿eh? No, que se va a cabrear, Nacho. Porque... Acabo de decir que la Catalina es... Como una Street Pop. No. Es la predecesora de la Street Pop. Y es una pedazo... Sigue, sigue, tú sigue. Que no te va a hablar más, ¿eh? Porque es por la artilla de la... Nexu. Eso digo. Por el color, por el color. Mucho renegad de la Street Pop, pero luego luego... Quisiera que se lo digan a Caín. Caín la quiere cambiar, ¿eh? Bueno, como todos... Para tu moto. No te jodas. Si tienes la Kiko, porque así cuando se te campea algo en la ETA... Puedes cambiar las piedras, ¿no? Lo sabes. Puedes cambiar las piedras y las te la Kiko. Vamos a ver, para no correr. Para no, pero hay 7 tornillos. Si tienes una santa, si tienes una Harley, cuesta 10 veces menos. 10, no. 80 veces menos. A mí sí me han perdido tornillos de la Santa. En la Sport se me perdieron tornillos de la pantalla. Pero el Sport no es una Harley. Hostia, díselo a Carlana. A ver lo que te dice. ¿Tú vas a colgar esto en el foro después de lo que te viste ayer en el postre? No, no, yo no quiero saber nada. No tengo nada que ver. Una letra. Una letra de la foto que de segunda mano se puede conseguir. Mira, yo, para hacerte feliz, me voy a comprar también una Street. Live, pero Street. Esto a mí no es que hay moto maricón, ¿eh? ¿Moto gay? Toda la que empieza por Street es motogay. La mía empieza por Ro. Por viva lo gay, mire. Y la Ro sin justo. Ya estamos. ¿Para qué habré abierto la boca? Esto me pasa ahora. O sea, esto es una quedada con motos bastante bien. Ahora me voy a preguntar. ¿Y qué Harley no es de Ray, pues? Ahí estamos. Porque ya están todas. Yo recuerdo. Yo recuerdo. Las Sporters. Las Rodas. Hombre, la Night Train. Es una moto. No, es gay también. Ana, yo no hablaría mucho de las Sporters en ese vídeo. La mayoría son de Sporters. Yo no es por nada. No, no, pero... ¿Tú qué opinas de Sporters? Sencillamente. He tenido una. Para mí... Es pequeña. No, para mí era pequeña. Para mí. Pero te digo una cosa. También era muy buena. Le tengo un cariño que ahora flipo. Le va simple en cuero. Le va simple en cuero. Para que vaya a pause. Para que pueda ser... O sea, este día... Pause. A mí la de una... Igual te compras algo de cóldora. Me vas a ponerle mi esposa también. A ver, me... Ahora que tienes la niña y tú tienes postre. A ver. Háblanos. Pero con el corazón. ¿Por el corazón? Hombre, para mí la Sporters se me quedaba pequeña. Y lo puedes colgar en el foro. Es que yo creo que es este debate, ¿eh? Este debate... Este es un teléforo. Yo soy... Telesforo. Pero yo estoy sincero. A mí se me quedaba pequeña y por eso me compro otra foto. Y estoy feminino. Pero aparte de pequeña. Aparte de pequeña de tamaño. De tamaño. No, corre. No, corre. Perdón. Yo... Haciendo 40 años. Me compré la pena y me he empezado a valorar la Sporters. Ya me acuerdo. Pero la Sporters, ¿tú crees que es una moto que se merece la pena pagar 10.000 euros por ella? Sí. ¿Valiendo 14.000 la Street Bob? Depende qué Sporters y qué Street Bob. Claro. Vamos a poner, por ejemplo, una Sportster 1.200 Custom. Custom. 13.000 euros. Y una mariconada que le cambie y dejo que pone la Street Bob. ¿Tú qué crees? ¿Stre Bob o Sporters? Cada uno se compra la moto que le pone. No, no, no. No porque esté la cámara. De teléfono. Si la cámara, después de lo que he dicho en la cámara, me masacran. No, no. Vamos a ver, a mí la Sporters es una moto que a mí personalmente, por mi tamaño, me parecía pequeña. Y después, buena moto es... Voy a repetir la frase. Y que no ha quedado bien. La tercera, la segunda vez no ha quedado bien. No, no es políticamente correcto. Vale, estás conmigo. Exacto, tío. Exacto. Estás con Euskart. Euskart no es políticamente correcto. Él puede decir lo que quiera y... A ver, quiero un poco de este vino que a mí no me... Con un poco de vino ya es como hablo. Bueno, pues... La conexión se suspende hasta que veamos un poco más. Cuando empezaremos a rajar un... ¿Quién tiene la Sporters? Paso esto, yo. Exacto. No, si yo... Tú tienes todo... Yo, ojo. Con un Sporters. Yo soy anticarrón. A 120, mal. A 140, ni de coña. Yo con mi Sporters iba a 140, iba de puta madre. 120 de media. 140 más. Y yo con la de 160... No, yo en mi Sporting... No tiene nada... No, no, no. No es interesante. Es que me desmontaba la moto. No, que no es interesante. Es una moto... Su fracaso. A mí... A mí... En la autofía. Yo a 160, una menos. De hecho, mi... Está inventado. No, no. Con la 5. Las Sporters pasan de 120. Porque realmente me estoy... ¿Qué dices? Sí, pasan de 120 para el Sport. Las Sporters pasan de 120 y... En el foro he leído yo que hasta 200 por hora. Y a Blanca has puesto casi 200. Y doy fe. Y acabas con una agujeta hasta... Que va, que va, que va. Va. Que va. Acondicionándola bien. Una media de 140 no te la va. No, no. Pues la monto igual, pero tú no. Yo te voy a decir una cosa. Yo a 140 voy mejor en el Sporters que en el Estribu. Ya ves. Pues yo en el Estribu. Porque yo... Para mí me voy a gastar la escuja. Mira, bueno. A ver. Yo en el Estribu me va a ser... Sí, con las Sporters no. Yo comparo las... Las Sporters de dibujar con las rojas. Las rojas de puta madre. Las rojas de 140. La roja que tienes tú... Tú crees que es una moto para hombres de verdad o no? Que tiene flecos hasta en la estribu. Con dos cojones. Joder, ahora me tengo que hacer un compromiso loca. Ego, pues... Habla la mascota. Habla la mascota. La mascota. Coco de lulu. Coco de lulu. Para hombres de verdad. Para hombres. Decídeme hombre de verdad. Mira, sácalo el dependiente que llevas. Si parece de los tipos de los que cantas bien. Y es un regalo, tío. Y el anillo. Pero eso, ¿qué? Las pinetas miren con la proleta. Tío, es de casa, lo que quieren. Eso sí, peluco de oro no llega. Ojo, ojo, ojo. Hay que grabarla dentro. Entre eso. Ensaladas para la gente. Como podéis ver. Normalmente cuando se hacen quedas de Harley la gente come carne. Pero como podéis ver. Street Pop. Ensalada. Roar King. Ensalada. Es moto bastante gay. El de la letra. Ensalada. ¿Kinko? Exacto. ¿Me enfocas? ¿Kinko con tres casas? No, no. Ensalada porque cuidamos la línea. Wasabi. No se autograva porque no cabe. El de la Japón es a dos segundos. Exacto, con un par de huevos. Coño, que la habéis hecho hace mil kilómetros. Hombre, si es unos desgraciados. Es que es unos desgraciados. Y se me presentan en Kimbo. Y lo más cojonudo, lo más cojonudo de todo. Con la huevo. Es que encima nos vamos a pirar. Nada más comer lo dejarán. ¿Encima? ¿Por qué se hace de noche? Bueno, detenemos ya la grabación hasta que la cosa esté más borracha. No, no hay ningún problema. Creo que hay... Si quieres cojón. Hay espacio. Corta tal posto, que después vamos a hacer más borracha. Vale, vale.